... Pues estamos de nuevo con ustedes, estamos hablando de deporte, estamos hablando de fútbol. En nuestros dos primeros bloques de este programa hemos analizado toda la actualidad del Córdoba, el cambio de entrenador, las palabras del capitán Abel Gómez y también hemos analizado el partido que se va a disputar el domingo a las 7 de la tarde en Anoeta ante la Real Sociedad del Córdoba, obligado a ganar, quedan 11 jornadas y no puede fallar más, si quiere salvarse. Le hemos hecho la radiografía al rival y ahora bajamos de categoría, hablamos del grupo cuarto de la segunda división B. La subida al primer equipo de José Antonio Romero ha tenido como consecuencia que Luis Carrión, que estaba también en el cuerpo técnico del primer equipo, pasa a dirigir ahora al filial. Un filial que está colista, también está enquistado y esto le puede venir bien también al filial, un cambio aunque sea de entrenador, un cambio de idea. Espero que sí, con Romero no ha funcionado, hay una serie de matices a favor de Romero que lo avalan, diciendo que el campo, diciendo que no ha tenido el equipo que tenía que tener, espero que Carrión dé con la tecla, pero yo a Carrión, para mí como entrenador es una incógnita, es una incógnita porque no lo conozco de nada, lo conozco como jugador, que era un jugador rápido, jugador que se presentaba en ataque, era un jugador valiente, era un jugador competitivo, pero como entrenador no sé nada, le dieron una oportunidad, un partido en Numancia me parece a mí, el año pasado. Sí, pero con una plantilla, estaba ahí la plantilla muy dividida. Pero tampoco se puede opinar del chaval, porque fue un partido nada más, se perdió un partido... Y una dinámica que iba el equipo defendiente. El equipo iba mal, y entonces pues nada, pero yo no puedo hablar de ese señor, porque no lo conozco, porque no lo sé. Vamos a conocerlo. Pero espero que sea un revulsivo, vaya. Habla sobre su subida al primer equipo, perdón, su subida a ser ya entrenador de un equipo, antes era del cuerpo técnico de la primera plantilla, ahora ya va a dirigir él solo a un equipo, aunque sea el Córdoba B, habla del rival que va a tener el palo y de la clasificación, si ve a su equipo saliendo del descenso. Esto es lo que decía Luis Carrión. Yo todo lo que he hecho desde que soy entrenador, el jugador es diferente, porque tienes menos responsabilidad. Desde que soy entrenador es al 100%. O sea, si me ha tocado entrenar a chicas como he entrenado, he entrenado al 100%. Si me ha tocado ser segundo como he estado con más responsabilidad, lo he hecho al 100%. Todo lo he hecho al 100%. Lo que sí tenía muchas ganas de entrenar, entonces nunca voy a ver un paso atrás el poder dirigir a un equipo, porque es lo que me gusta hacer a mí. He dado el 100% en todo lo que he hecho, pero para mí se presenta una oportunidad y tenía muchas ganas de entrenar. Estoy muy feliz y estoy seguro que saldrá todo bien. Un equipo al que se le puede ganar y al que hay que estar muy concentrado, porque es un campo de dimensiones reducidas y habrá mucha segunda jugada, habrá mucho balón suelto, es un partido para estar concentrado. Luego trataremos de sacar nuestras virtudes, de aprovechar sus defectos, que también los tienen, como todos los equipos del mundo. Y ya te digo, estamos bastante convencidos de poder sacar algo bueno allí. Sí, es un poco de todo porque hay poco tiempo, entonces es una semana de trabajo para intentar inculcar lo que se les pide. Creo que el simple hecho del cambio ya psicológicamente es algo positivo, porque el jugador ya está como más activo, viene un entrenador nuevo y son todo cosas nuevas y quieres agradar, entonces ya ahí hemos ganado en esa parte. Luego el tema táctico, pues cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene lo que le gusta, yo creo que hemos trabajado bastante táctico. Luego el tema técnico, pues es algo personal, ya hemos hecho cosas técnicas, pero creo que depende un poco más del jugador, de cómo sea uno, cómo sea el otro. Hay que trabajar un poco todo. Ellos se tienen que ver capaces de sobreponerse a esta situación, tienen que ser capaces de adaptarse tácticamente a lo que le pide el entrenador y si todo eso se da rápido, pues antes irán bien las cosas. Y vamos a ver la clasificación de la segunda división B, analizamos también lo que va a realizar el Lucena y también el Coro A, del Coro A B ahí lo están viendo Colista y el Lucena décimo cuarto con 34 puntos y el Lucena de ganar esta semana daría un paso considerable hacia la salvación, ¿verdad profesor? Sí, sí, sí. Tiene mucho mérito lo que está haciendo el Lucena. Lucena, Arroyo. Sin cobrar. Mañana a las 5 de la tarde, contra el Arroyo. O sea, daría un golpe considerable al Arroyo. Partido complicado porque el campo es chiquito, una encerrona, pero en fin, el equipo este parece que ha cuido honda, lleva dos partidos, tres ganando y la verdad que tiene mucho mérito. Un equipo con tantos problemas económicos y constitucionales que le estén echando tanta profesionalidad, pues yo la verdad que no lo esperaba. Y el Palo Córdoba B. No lo esperaba de algunos. Otros jugadores sí, como son los jugadores de Córdoba. El Palo Córdoba B, el domingo por la tarde, difícil salida del Córdoba B porque allí en Málaga, pues es un campo también muy complicado. El Málaga iba fenomenal, el Palo iba fenomenal, pero lleva dos domingos que lleva perdiendo. Perdió en su casa, me parece a mí que con el Lucena, ¿no? Con el Lucena, sí. Y ha perdido fuera también en Cartagena. Pues esperemos que eso sirva. Ha bajado un poquito, esperemos que lo cojamos en horas bajas. Y para acabar, vamos a hablar de baloncesto, grupo D de la Liga EVA, categoría en la que milita el Vival Córdoba. Vamos a ver la clasificación y el equipo de Junior viaja a Plasencia, séptimo con diez victorias, así que partido complicado, difícil salida para el Vival. Al de ganar, pues dejaría ya el Plasencia en la zona media, se pondría el Vival con trece triunfos y a ver si Granada o Enrique Soler pincha y así se acercaría a ellos. Los tres primeros juegan playoff de ascenso a la siguiente categoría. Jornada número veinte y en la jornada diecinueve, pues el Vival, después de diecinueve jornadas, el Vival es quinto con doce victorias. Y con esta información nos despedimos hasta el próximo lunes a las diez de la noche y esperemos contarles que el Córdoba con José Antonio Romero ha roto su racha de ocho partidos consecutivos perdiendo. Así que, profesor, nos vemos aquí el lunes. Sí, porque realmente la suerte de Romero es la suerte del cordobesismo. Pues que pasen un buen fin de semana. Adiós.